Hoy me voy a extender un poquito más, sabrán disculpar, pero es importante. Lo que pasó ayer en toda la Argentina, pasa cuando se toca una fibra sensible. Movilizaciones de este calibre, un millón de personas en todo el país, más de 700.000 aquí en la ciudad de Buenos Aires, solamente ocurren cuando el pueblo se siente muy agredido. Y esto es muy excepcionalmente. No fue un berrinche, como sugirió el ministro de Economía, no fue una juntada de nostálgicos del peronismo, ni mucho menos. Fue una demostración consciente, voluntaria, llena de gente suelta, alegre, con carteles divertidísimos como los que leíamos recién, baile, empanadas, choris. Lo masivo que fue lo de ayer no se vio en la plaza, se vio en toda la ciudad. Cuando intentábamos irnos, como a las 8 de la noche, todavía llegaba gente. Todavía en Santa Fe y Callao, yo desconcentré para ese lado, había calles cortadas porque la gente no cabía. Porque por Santa Fe se intentaban ir, por Córdoba se intentaban ir, la zona del PL ahí estaba toda desbordada, y estaban a muchísimas cuadras del epicentro de la marcha. En el Congreso, cuando empezó la movilización, cuando estaba previsto que empezara la movilización, ya no se podía caminar hacia la Plaza de Mayo, porque estaba todo, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, compacto de gente, una al lado de la otra. Los únicos que pudimos arrimarnos hasta el Cabildo, más o menos, sin llegar a entrar a la plaza, de los que llegamos tarde, de los que llegamos tipo 4 o 5 de la tarde, fuimos los que nos movíamos sueltos, porque los que iban por el medio de la calle ya no podían pasar. Y la mayoría a esa hora era gente que no estaba embanderada con nada. Más temprano habían llegado los centros de estudiantes con columnas repletas de pibes y pibas que nunca se habían movilizado, que nunca habían ido a una manifestación como esta. Y que ayer tuvieron ese bautismo de fuego en un entorno inmejorable, un entorno heterogéneo, multipartidario, dulce, cuidadoso. Y no se vio solamente acá en Buenos Aires, en todo el país. Vean la foto del centro cívico de Bariloche, todo tapizado de gente. Vean la marea humana en Mar del Plata, las marchas descomunales que hubo en Córdoba y en Rosario. Bueno, no hace falta que les diga yo, porque muchos de ustedes estuvieron y saben que es falopa lo que vendieron los grandes medios de comunicación, pasando vergüenza otra vez. Me refiero concretamente a Clarín, que puso 150.000 personas. Lo que había propalado acá de modo vergonzante el gobierno porteño, tratando de tapar el sol con las manos. ¿150.000 personas? Pero por favor, ni una sexta parte de lo que se movió acá en la ciudad es lo que estimaron. Pero ustedes lo saben. Y hay una primera conclusión que es obvia. Una mayoría de la población defiende la universidad pública y exige que se la financie. La clase media argentina es hija de esa educación pública y es un valor que sienten suyo los radicales por la reforma universitaria, los peronistas por la UTN y por la gratuidad total que dispuso Perón cuando financió masivamente a las universidades, la izquierda por cómo fue perseguida y cómo resistió en sus claustros, en las distintas dictaduras, hasta los liberales de verdad. Porque Roca y Sarmiento sentaron las bases de esta educación pública y de lo que después sería la universidad pública laica y gratuita en la Argentina. O sea, digamos, Milay no la vio. La cagó. Hizo lo que ningún político quiere hacer. Provocar al mismo tiempo a mucha gente y que esa mucha gente se enoje a la vez. Y creyó que alcanzaba con la granja de trolls que paga con la nuestra para que apriete gente en Twitter, cosa que hicieron durante todo el fin de semana, y con mentir flagrantemente con que había subido el 70% del presupuesto cuando apenas devolvió el 3% de lo que necesita la universidad nacional para funcionar en todo el país. Universidades que recibieron un tercio en términos reales de lo que habían recibido el año pasado en el mismo primer trimestre. Y si bien el eje convocante fue la educación, que está siendo brutalmente atacada, brutalmente desfinanciada, ayer confluyeron todos los atacados por el ajuste. Todas las víctimas de la motosierra y la licuadora encontraron una razón para marchar. Lenín decía que la conciencia de clase se construye desde el lugar de trabajo. Que cuando uno se daba cuenta de que tenía el mismo problema que los compañeros del lugar de trabajo, en ese momento era una fábrica, pero ahora podría aplicarse a cualquier oficina, empieza a ser consciente. Pero que después, cuando se da cuenta de que tiene los mismos problemas que todas las demás fábricas de ese rubro, pasa a ser más consciente. Y que después, cuando se da cuenta de que tiene los mismos problemas que todos los laburantes, que todos los trabajadores, termina de ser consciente de cuál es su rol en la sociedad. Y los lastimados por la motosierra incluyen a muchos que lo votaron a Milay, porque ya venían siendo lastimados por la gestión económica anterior. Pero ahora, que quedó así de claro que esto no pasa, que la sociedad no se banca, que cierren las universidades nacionales como van a cerrar si no les aumentan el presupuesto. ¿Qué va a ser Milay? Porque también está la de tapar el sol con las manos y después la de hacer como que no pasó nada. ¿Qué va a ser Milay ahora? ¿La ve? Porque no la vio antes. Pero ahora, ¿la ve? En condiciones normales de presión y temperatura ya habría renunciado el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Carlos Torrendel, a quien no le conocemos la voz, igual que no le conocíamos la voz al ministro de Salud antes del brote de dengue, debería estar dando explicaciones ahora. Pero explicaciones a periodistas que de verdad tengan los datos sobre la mesa y le repregunten. No a los olfas de la nación más. Le tiene que dar explicaciones a la gente que marchó ayer, no a los que verbalicemos esa pregunta. Al más de un millón de personas que ayer ganó las calles, que es un montonazo de gente. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el galleguito, como le dicen, hijo del fundador de Guardia de Hierro, esa agrupación de la derecha peronista, un pionero en mezclar lo místico con la política. ¿Por qué no renuncia si no va a dar explicaciones? De verdad. Porque el fin de semana me estuvo prepeando a mí en redes sociales con que yo había denunciado a los desmanejos de la UBA en su momento, hace 10 años, cosas que hice y cosas que terminó en una causa en Comodoro Pi. Una causa de la cual fueron sobreseídos los tipos que yo señalaba como responsables de esos desfalcos. Tipos con los cuales marché ayer en defensa de la educación pública porque más allá de los desmanejos financieros que pueda haber o de la corrupción, compartimos ellos y yo la idea de que tiene que seguir habiendo universidad pública en la Argentina. Bueno, ese tipo, el galleguito Álvarez, a quien ante esa prepeada invité a discutir sobre el presupuesto universitario acá o en la tele o en donde él quiera. ¿Por qué no renuncia si no va a dar esas explicaciones? Porque digo, lo mínimo que debería pasar después de una movilización como la que hubo ayer es algo así, ¿no? O la ministra Sandra Petovelo, que le dicen privado a gente que su trabajo ahora es más o menos parecido al que hacía como productora en América 24. Bueno, capaz es un toque más complejo el trabajo que tiene o capaz no está capacitada para hacerlo y por eso las universidades están a punto de cerrar con este guadañazo presupuestario. Lo que ejerció ayer en la calle La Multitud fue el poder de veto popular. Un veto a la necedad de reducir toda la gestión de un gobierno a la guita. Y se los dice un economista, ¿eh? Hay cosas más importantes que la guita. Esto es el rechazo a un gobierno monotemático que solamente habla el lenguaje del ajuste porque los gobiernos son más que un presupuesto. Son una idea de qué es la sociedad y de adónde el Estado puede conducir a esa sociedad. Porque además, este ajuste de la motosierra es injusto y las prioridades no son las que le encomendó el electorado a Milay. Por ejemplo, los aviones caza que trajo Petri. En el primer trimestre, las transferencias corrientes a las universidades nacionales totalizaron 545.000 millones de pesos. Redondemos, 500.000 millones de pesos. Es el presupuesto más bajo en 18 años. Desde los años post-crack de la convertibilidad. Desde el post-2001-2002. ¿Sabés cuánto se gastaron solamente en esos 24 aviones caza F-16 daneses viejos que trajeron de tecnología norteamericana? Tirá. 500.000 millones para las universidades en el primer trimestre. ¿Sabés cuánto se gastaron? 650 millones de dólares. O sea, digamos, al Blue son casi 670.000 millones de pesos. En 2024, el gobierno lleva gastada más guita en aviones caza que en las universidades. Y esos aviones caza encima se pagan de contado. Los están pagando con guita fresca, no con planes de financiación como los que ofrece la OTAN a sus países miembros. También, por supuesto, lleva gastado mucho más en deuda, en interés de la deuda, que en educación, que en el total de la educación, no solo en las universidades. Pero eso viene pasando hace muchos años. Y no es achacable solo a Milay. En un punto, lo de ayer es una expresión de impotencia. Porque si había tanta gente, es porque un montón de los que estábamos ahí no encontrábamos otro canal para expresar nuestra posición que estando ahí. Y estar ahí es una paja. Invertir 4 o 5 horas de tu vida en manifestarte no es algo normal. Yo la paso bien, yo ayer la pasé bien. Me energiza encontrarme así con otros. Pero entiendo que para la mayoría es una paja. Por eso es un montón que un millón de personas de un país de 44 millones se manifieste en la calle. Salga a la calle. El tema es que la democracia ofrece un menú de opciones acotado en cada elección. Y el menú de octubre pasado era especialmente poco apetitoso. Estaba Bullrich con el fracaso macrista en sus espaldas. Massa defendiendo una gestión indefendible. Schiaretti con su testimonial antiporteña que bastante bien le fue para lo que proponía, la verdad. La izquierda con sus sectarismos y sus autolimitaciones que habrá que discutir aparte. Y Milley proponiendo su utopía de la crueldad. Ganó Milley el duelo de males menores que se disputaba en ese momento. Pero ahora empieza a quedar claro que para la mayoría era mucho mal ese mal menor también. Acá se puede hacer un párrafo aparte para el radicalismo. Qué increíble, ¿no? El radicalismo que no la vea, el radicalismo, teniendo gobernadores, teniendo la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires que habló tan bien en el cierre del acto, teniendo tanta gente que estaba ahí que capaz votó a Milley en el ballotage porque capaz le primó el antiperonismo, pero hoy no bajaron al recinto a votar lo que era la consecuencia inmediata, necesaria de una movilización como la de ayer, que era que le suban el presupuesto a la universidad. ¿Por qué no bajaron? No bajaron porque creen que entre su gente todavía prima más el antiperonismo que el antiajuste. Que prima más el asco por los, no sé, Axel Kicillof o Máximo Kirchner que la bronca porque les vayan a cerrar la facultad el mes que viene. Y yo, la verdad que lo que vi ahí es que a los radicales les da mucha más bronca que les vaya a cerrar la facultad el mes que viene. Y tienen una oportunidad, una oportunidad que me parece, expresan algunos como Martín Lustó, como Emiliano Giacobitti, que van y se ponen al frente ahí de la movilización, pero que inexplicablemente no tiene colorario en los Rodrigo de Loredo, que nada, no baja el recinto. Y no vota lo que podría garantizar que se vote. ¿Con qué cara miran después a los radicales que estaban ayer en la marcha? ¿Qué hacen? ¿Cómo les piden el voto de vuelta? Porque si le va bien a Milay, la gente va a votar a Milay. No lo va a votar a los que ahora le hacen el seguidismo a Milay porque sienten que su gente está de acuerdo con su política en general. Otro párrafo aparte para Villarruel, para Victoria Villarruel. ¡Qué bajeza! Ebe, lo que te perdiste, puso en un tuit en redes sociales replicando la manifestación. Tuiteó la parte del discurso de Tati Almeida, que a mí menos me gustó, la parte en la que dice perdimos las elecciones, porque la verdad, ahí partidizó la movilización, una movilización que hacía 30 segundos había dicho que no era partidaria y que de hecho no era partidaria porque éramos gente de muchísimas tradiciones los que estábamos ahí. Pero poner eso en Twitter, Ebe, lo que te perdiste, o sea, burlarse de alguien que estaba muerta, bueno, una bajeza total. Otro párrafo para el gobierno de la ciudad, un desastre en todo. Primero la mentira del conteo, lo que les decía 150.000, ¿de dónde sacaste? Segundo, el tuit de Jorge Macri que intenta despegarse de todos a la vez, de todos a la vez, pero que termina diciendo yo estoy a favor de la educación pública pero hoy no iba porque iban los cucas. ¿Qué es eso? La gestión del tumulto que hizo el gobierno de la ciudad también es jodida. Porque ¿para qué abrió las calles laterales en la desconcentración? ¿Lo hizo para que los automovilistas pisen a alguien como ya había pasado en el Gomón? Porque en el Gomón ya mostró que le importa poco la seguridad de los manifestantes. Que es capaz de enfrentar a un automovilista con un manifestante y que lo pise. Y que la cana va a defender al automovilista. Pues bueno, basta de eso, loco. Somos todos iguales ante la ley. Peatones y automovilistas, zurdos y fachos, peronistas y radicales. Y la democracia también es poder protestar y que no te pisen. El subte que estaba cerrado en la estación catedral estaba abierto en las segundas, también estaba cerrado Plaza de Mayo, estaba abierto Perú, 9 de Julio, las segundas estaciones. Ahí, ¿sabés qué hacía Emova? Pedía que la gente garpe. Entonces armaban unos embudos tremendos a cambio de un puñado de pesos. Emova, la empresa de los rogios, que mantiene el servicio pésimo del subte todos los días y que nos chorea el boleto sin haber extendido la red ni un kilómetro desde que asumieron los Macri. Una vergüenza. ¿Por qué no garantizó la ciudad la desconcentración más ágil si quería facilitar el tránsito? En fin, Patricia Bullrich supo retirarse a tiempo, hizo fulbito para la tribuna con el tuit de ley y orden bien temprano que mostraba supuestamente que iban a impedir que la gente baje a la calle. La gente bajó a la calle igual porque era mucha. Hubo provocaciones aisladas en el inicio como ese cordón en Rivavia, pero al final la verdad no se veía ni un gendarme, ni un policía, ni un prefecto. ¿Y saben qué pasó? ¿Cómo pasa cuando no se ve ni un gendarme, ni un policía, ni un prefecto? No pasó nada. Todo esto me parece que debería al gobierno encenderle una alarma, pero no se la enciende porque la respuesta de mi ley no fue darle un aumento del presupuesto a las universidades. Como hizo Macri en su momento cuando salió una multitud en rechazo del 2x1, que la propia Corte Suprema que había dispuesto el 2x1 para los genocidas reculó al toque y que el Congreso con el aval del macrismo también hizo recular al toque. Bueno, mi ley no. Mi ley te saca un tuit que muestra un león, una caricatura de un león bebiendo lágrimas de zurdos. Bueno, vamos a ver si se sigue ejerciendo este veto popular, quién es el que llora y quién es el que se bebe las lágrimas. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.